A quedarme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazo, que me encuentro abandonado porque le di sin ver a quien le daba y hoy tengo como premio que estar arrodillado arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón y comulgar en tanta hipocresía por el pandeario por un rincón arrodillado te vas a ver por la moral de los demás que si de pie te pones para gritar tantas ruinas y maldad crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Golgota cruel donde el más vil ese la más dejó él No me han dejado ni el consuelo de mis noches, de mi noche de bohemia mezcla sueños con alcohol ni quiero más, me van dejando solo, teniendo como amigo que un vaso de licor que por lo menos con moneda no ha comprado, a quien no podrá venderme, quien me prestará valor para cumplir en este circo diario con las piruetas de tanto color arrodillado te vas a ver por la moral de los demás que si de pie te pones para gritar tantas ruinas y maldad crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Golgota cruel donde el más vil ese la va después ¡Bravo!